¡Suscríbete al canal! Una capacidad que es bastante desconocida, el síndrome de Asperger, un trastorno que sufren algunas personas y que les impide relacionarse con normalidad. Tiene rasgos autistas y es de reciente diagnóstico. En Asturias cuenta con una asociación que lucha por superar los problemas que provoca lo que es una dificultad de comportamiento social y que empieza a manifestarse en edades tempranas. Los que la padecen suelen ser personas inteligentes que sin embargo observan una conducta social y emocional también inapropiada. La sociedad con su tolerancia y comprensión puede hacer bastante por ellos para empezar conocer mejor los registros de este problema. En una sociedad poco transigente con quien se sale de la fila, ¿se puede ser feliz siendo distinto? Estas personas lo intentan, aunque con más dificultades que el resto. Para empezar, la de la desinformación. Pocos saben lo que es el síndrome de Asperger, variable del autismo de diagnóstico reciente. Para los muchos que no conocen este problema, incapacidad del que lo padece para comunicarse convencionalmente. Son seres que sienten y aprenden bajo una alteración del comportamiento. Son personas con muchas dificultades para mantener interacciones con los demás de forma adecuada. Tienen muchísimas dificultades también para adquirir habilidades sociales de forma natural y también para comprender la conducta social de los demás. El segundo área afectada, en su desarrollo, tiene que ver con las habilidades más pragmáticas del lenguaje y la comunicación. Aunque todos ellos tienen un lenguaje aparentemente normal, están presentes una serie de alteraciones. A veces nos da la impresión de que su lenguaje es excesivamente formal, rebuscado, incluso en muchas ocasiones pedante, resulta pedante en algunos de ellos. Por otra parte, sus habilidades conversacionales conversacionales son escasas. Tienen muchísima dificultad para mantener con nosotros una conversación recíproca y empática. Las cosas socialmente han mejorado bastante. El trastorno Asperger es menos invisible que antes, pero aún queda camino que recorrer. Una mente incomprendida equivale a una persona aislada. Pablo tiene 11 años y unos ojos y malicia que tienden a los esquemas redundantes. Su pasión por las pelis de aventuras no le ha impedido superar satisfactoriamente el sexto curso de primaria. A ver, ¿quién dice? Nadie empuja a un enano. ¿No? ¿Quieres que te lo diga yo? Gimli, el enano. Lo que pasa es que no viste mucho las películas del Señor de los Anillos. Ya, pero no te acuerdas. Tienes que verlas más. Él necesita los porqués de todo. Él necesita que se lo razones todo. Pero lo necesita porque él lo necesita tener todo estructurado en su cabeza. Él no es porque te quiera fastidiar, ni porque sea maleducado, ni porque sea un impertinente, que es la imagen que puede dar. Entonces, si él te está haciendo una pregunta, tú le hiciste un cambio de lo que sea, o en el colegio, si tenían que coger tal, se van a cambiar a esta tarea. Pues los demás niños cambian y se acabó. Él va a preguntar por qué. Y a lo mejor un profesor le dice, porque lo digo yo, pero a él no le vale esa respuesta. Entonces va a seguir insistiendo el por qué. Y entonces a lo mejor le castigan, pero él simplemente, algo tan sencillo como darle un motivo, por lo que sea. Porque mira, ya hicimos mucho tiempo esto y vamos a cambiar, porque yo me voy a ir primero y tenemos que hacer antes esto. Por lo que sea, y él se queda conforme. Siempre que le des un por qué a cualquier cambio. Acompañando a la familia, el elemento socializador por naturaleza para un niño es el colegio. Un escenario que puede llegar a ser excluyente si los programas aplicados no son los adecuados. Alejandra, con 13 años, acude como cada día a un centro docente que le reconoce plenamente sus derechos. Es muy importante que los padres que tienen niños con síndrome de Asperger sepan que estos niños pueden estar escolarizados en centros ordinarios. La ley recoge que cualquier niño con algún tipo de discapacidad, da igual el origen, tienen derecho a recibir una atención individualizada. Por atención individualizada vamos a entender todas las medidas que puede y debe de adoptar un centro educativo. El primer paso que tiene que dar un centro es preparar un poco la adaptación de un niño síndrome de Asperger. Aspectos tan sencillos como ponerlo en contacto con los espacios habituales del colegio, como puede ser el aula, el comedor, el recreo. Son aspectos muy fáciles de controlar y que van a facilitar la adaptación de este niño al medio escolar. Cuando iba a hacer la comunión, pues dos días antes le dijeron que cuando tomara el cuerpo de Cristo y él se enfadó, se enfadó muchísimo porque dijo que a la gente no se la comía y que él no podía tomar el cuerpo de Cristo porque, vamos, a la... Entonces, bueno, tuvimos ahí que yo estuve temblando de que no llegara como lugar, vamos, que se negara en rotundo, ¿no? Y luego, pues muchas, muchas, muchas frases, muchas palabras. Por ejemplo, pues lo que... La palabra, decir, estoy muerto de hambre. Si te dice muerto de hambre, pues es malo. Muerto de risa es bueno. Está de muerte significa que está bien, pero estar muerto está mal. O sea, a él todo ese tipo de cosas le notas que tiene que ir palabra por palabra, pues, notas, yo voy notando que él va haciendo como un archivo y él va, bueno, pues poco a poco desmenuzando todo eso, intentando esas palabras, esos dichos, pues incorporándose a su lenguaje. Son personas que prefieren un orden claro y predictable de las cosas, que tienen intereses muy restringidos, que no siguen modas. Por ejemplo, es muy llamativo, ¿no?, que un niño de cinco años se pueda pasar el día buscando información sobre las capitales del mundo en una enciclopedia, repasando los mapas, dibujando y su único tema de interés y de conversación sea el de, pues eso, ¿no?, la geografía. Esta discapacidad, que hace atípico al que la padece, lucha también en Asturias contra la discriminación. Nos mueva la fórmula, juntarse gentes en la misma circunstancia. Y ellos son los padres, buscando luz en la mirada de los pequeños. La asociación cuenta con la asistencia técnica de dos psicólogos especializados. Gloria Acevedo y Mónica Fernández, con más de diez años de experiencia en espectros autistas, imparten hoy el taller de habilidades sociales. Los niños con un desarrollo normal aprenden a ser sociales de forma espontánea. El aprendizaje social es un aprendizaje intuitivo. Sin embargo, los niños con síndrome de Asperger, desde una etapa muy temprana del desarrollo, los mecanismos responsables implicados en este aprendizaje intuitivo, van a estar, por así decirlo, perturbados. Es decir, no van a funcionar de forma adecuada y van a suponer que el niño con síndrome de Asperger, desde ya en las primeras interacciones con sus iguales, va a tener dificultad para interpretar y saber qué hacer para poder jugar. Imagínate que queremos explicar a un niño cómo tiene que estar en una biblioteca. Se estructurarían todas las secuencias, es decir, primero se explicaría lo que es estar en silencio, luego explicaríamos cómo hay que estar sentado, cómo hay que coger el libro, representaríamos visualmente y les llevaríamos a la biblioteca. Lo importante para cualquier tipo de actividad nueva en este tipo de niños es anticipar las secuencias, sobre todo con apoyos visuales. La Asociación Síndrome de Asperger Asturias reúne a 30 familias en este momento, creo que a finales de año podemos ser 40 con 10 pendientes de diagnóstico. ¿Y cuál fue el motivo de la asociación? Pues reunir un montón de familias que veníamos de una peregrinación enorme y de un sufrimiento tremendo, muchísimas de ellas, en el cual pensamos que uniéndonos podíamos conseguir algo para ayudar a nuestros hijos. Lo primero de todo reclamar a la administración son cosas que pensábamos que nuestros hijos podían necesitar. Y en estos momentos la asociación tiene un fin muy claro y en principio queremos que sea muy claro, queremos que podamos conseguir el resultado. Y es que se coordine de alguna manera el área de bienestar social, el área de educación y el área sanitaria para que cuando nuestros hijos primero sean diagnosticados, sean tratados, sean ayudados y después en el área académica reciban los apoyos necesarios. Un analista del comportamiento social escribió, nuestra civilización podría ser extremadamente aburrida y estéril sin el tesoro de estos personajes con problemas. En la asociación Asperger nadie busca lástima, tampoco el perdón. Sería injusto en una sociedad excéntrica por naturaleza. El caso de mi hija es un caso que a lo mejor sirve para identificar muchos otros casos de niños con la edad de la mía. Mi hija tiene 13 años y antes de llegar a un diagnóstico, mi hija tiene diagnóstico desde el año pasado, con lo cual el que en la asociación tengamos una incorporación muy cercana de esta semana de un niño de 4 años nos llena de satisfacción porque yo pienso que ese niño no va a tener que sufrir ni lo que sufrió mi hija ni lo que sufrió todo su entorno familiar. Mi hija con 7, 8, 9 años era una niña con un desarrollo aparentemente normal. En el colegio no llegaron a detectar nunca más nada que era una niña rara, la etiqueta que suelen poner a nuestros niños antes de ser diagnosticados. Pero mi hija tenía muchas dificultades, muchas dificultades que precisamente por la característica de ser una niña las estuvo ocultando. De alguna manera pedía ayuda, de alguna manera se sentía protegida con los otros niños, pero su lucha interna por sentirse diferente, por no ser reconocidas esas diferencias, fue tremenda. Mi hija tiene ahora mismo asociado al síndrome de Asperger un trastorno psiquiátrico, tiene un trastorno obsesivo-compulsivo, que es el mayor problema con el que nos encontramos ahora. Mi hija, al ser de anos llegada el año pasado, hemos aprendido a tratarla y hemos aprendido tres siglas importantísimas para tratar con un niño con síndrome de Asperger. Y yo se las voy contando a todo aquel que me pregunta. Y son P-E-R-P. Y siempre lo explico, previsibilidad, estabilidad, respeto y paciencia. La mente Asperger no está en la fila como las demás. No ser como la mayoría es un problema, pero no una enfermedad. Los raros del patio no quieren ser extraños. Buscan desde una esquina insegura su propia felicidad. El mensaje que quiero transmitir es muy directo. No quiero que ningún niño llegue con la posibilidad de ser diagnosticado y tratado, porque nuestros hijos tratados pueden llegar a serlo. No quiero que ninguno llegue a ser el adulto de muchos padres y de muchas familias que conozco. Quiero que todos los niños tengan la posibilidad de ser diagnosticados y tratados y poder ser adultos totalmente integrados. Gracias. 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 Gracias.